En Carabobo, la solución está en marcha. Orgulloso de ser magallanero, el gobernador bolivariano de Carabobo, Francisco Meliacho, sostuvo un ameno encuentro con los jugadores del equipo campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Navegantes del Magallanes, quienes llevaron su trofeo para posar con él junto al mandatario regional. En un ambiente de cordial alegría, la máxima autoridad de Carabobo recibió en Valencia los bicampeones de la pelota venezolana, quienes ya acumulan 12 títulos que hablan por sí solos de la capacidad y entrega de sus jugadores. El encuentro fue propicio para que los peloteros, miembros de la directiva del Magallanes y técnicos, disfrutaran de la velada como un justo homenaje por la victoria alcanzada y conversaran con Meliacho sobre el nuevo estadio sede del equipo, que prevé construir la gobernación con apoyo del Ejecutivo Nacional al sur de Valencia. En Carabobo, la solución está en marcha.